¡Vente! ¡Ahí! ¡Dame la patilla! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vení! 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 ¿Qué? ¡Sí! ¡Con Rafa no! ¡Conmigo! ¡Vente! ¡Deja la mosca! ¡Te dejan la mosca! ¡Que te vengas conmigo! ¡Venga sin que te arranque! ¡Que vean! ¡Que vean! ¡Cabre! ¡Unimoso! ¡Que vean que era un amor! ¡Aunque va a su puta bola! ¿Sabes lo que te digo? ¡Va a su bola! ¡Va a su bola! ¡Pero mira! ¡Ni se enrabia ni na! ¡Eh! ¡Ni se enrabia ni na! ¡Ni se enrabia ni na! ¡Ni se enrabia ni na! ¡Eh! ¡Ni se enrabia ni na! ¡Te ha salido la mancha marrón! ¡Chico! ¡Hala! ¡Chile! ¡Cena ven! ¡Vente cela! ¡Hola! 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 ¡Hola!